La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó por unanimidad otorgar un incremento a los salarios mínimos de 9.5% para fijarlos en 80 pesos con 4 centavos diarios a partir del 1 de enero de 2017, aumento que no tiene precedentes, cuando menos en las últimas dos décadas. Con motivo del inicio de su quinto año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo este jueves un llamado a los mexicanos para estar más unidos que nunca. Indicó que los dos últimos años de su mandato implicarán retos considerables. Uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró este jueves a la charrería mexicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Consideró que esta práctica es tradicional de comunidades de México, dedicadas a la cría y el pastoreo de ganado a caballo, y facilita la convivencia entre los ganaderos de diferentes estados del país. Empleados de al menos 21 rastros municipales, de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y Nayarit, utilizan métodos inadecuados y crueles para matar ganado, como darles choques eléctricos, colgarlos y apuñalarlos, o degollarlos. El Senado de la República publicó el acuerdo por el cual autoriza la adquisición del Teatro de la República en Querétaro, sede de importantes acontecimientos históricos para la vida institucional de México, como la entonación por primera vez del himno nacional el 15 de septiembre de 1854, o la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917.